¿Qué opinas de la crisis? Hoy nos encontramos en la puerta de la oficina de empleo. El presidente Rajoy ha hecho unas declaraciones diciendo que estamos saliendo de la crisis. Vamos a preguntarle a los que más la sienten qué es lo que opinan al respecto. Carmona habla. El señor presidente ha dicho que la crisis está concluida y que el crecimiento ha venido para quedarse, que ya estamos saliendo de la crisis. ¿Qué opina usted al respecto? Porque yo a este señor paso totalmente. Solamente le puedo explicar qué pasó, que no estoy de acuerdo con él, nada. ¿Está usted en paro? Sí, en paro estoy, sí, sí. ¿Lleva usted mucho tiempo? Pues sí que llevo, llevo ya unos cuatro años. ¿Y no ha encontrado ningún contrato aquí? Nada, nada, nada. Ni para trabajar aquí de Carmona, nada. Señor Rajoy ha dicho que estamos saliendo de la crisis y que el crecimiento ha venido para quedarse. ¿Qué opina usted al respecto? Pues yo creo que estamos equivocados, ¿eh? Que dije, vamos, que no, que no, yo no estoy de acuerdo. Claro, nada, bueno. ¿Usted se encuentra en situación de desempleo? Sí. ¿Y lleva usted mucho tiempo? Pues seis o siete años. ¿Ha encontrado usted algún contrato por aquí? Nada, nada, nada. Nada. ¿Ha notado usted el descenso de las prestaciones después de las dos reformas laborales? Yo es que no he cobrado nunca prestaciones ni nada, no sé cómo va eso, la verdad, pero que no, que no, que la crisis todavía no hemos salido ni mucho menos, vamos. Y yo creo que esto va para largo, ¿eh? El presidente ha dicho que los españoles empiezan a percibir de manera clara la mejoría económica. ¿Qué opina usted al respecto? Que es mentira. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin conseguir un contrato? Yo, desde el 2009. Desde el 2009. ¿Ha notado usted la bajada en las prestaciones después de las dos reformas laborales? ¿Ha notado? ¿No la ha notado? Hombre, yo no, yo porque esto para. El señor presidente dice que los españoles empiezan a percibir de manera clara la mejoría económica. ¿Qué opina usted al respecto? Ay, me ha cogido la cabeza en blanco. ¿Qué te digo? Supongo que usted que ha venido aquí es porque se encuentra en situación de desempleo, ¿no? Mi hijo. ¿Tu hijo? ¿Y ya ha mucho tiempo en paro? Por... lleva. ¿Lleva? Cuando nunca la ha encontrado, ni mío tampoco. Por eso le digo, ¿usted qué? Que la que está pensionista soy yo. Y cobro 400 euros. Empecé a cobrar el par, la pensión, 250 euros. Y a poquito a poco me llegué a cerca de 300. Cuando cumplí los 55 años me subieron 100 euros. Y cobro 426. Y con eso, pues ya sabe usted lo que hay para ver tres personas y poder comer para pagar las cosas. ¿Qué le quiere decir? Entonces usted no cree que estamos valiendo de la crisis, ¿no? De la crisis, no. Yo de la crisis la estoy viendo más negra. Los vamos a poner como los años cuando yo me críe. Que no tenía ni para comer. Con un cachopan teníamos que conformarnos. Con eso se lo digo usted todo. Porque a mi padre le costó mucho trabajo criarnos a nosotros. Y con una bicicleta cegando parme y todo. Y lo echaban de donde iba. Por eso le digo usted que la crisis me para mí. Que va a costar trabajito salir, ¿eh? Que se lo digo yo a usted. El señor Rajoy dice que los españoles empiezan a percibir de manera clara la mejoría económica. ¿Cómo viene usted al respecto? Eso es incierto. Eso es incierto. Ese hombre va a lo que va y yo no veo perspectiva de futuro con este hombre. ¿Cuánto tiempo lleva usted en paro? Pues, si le digo la verdad, casi cinco años. ¿Y no ha encontrado ningún contrato por la Administración Pública? A eso vengo. A ver si me sale algo. Pero que va. De momento, nada. ¿Ha notado usted los recortes de las prestaciones después de las dos reformas? No, vamos. Yo las prestaciones lo que estoy cobrando son 426 euros. Vamos, que no... Se habla de eso, de que van a quitar cosas de las prestaciones. Pero de momento, sí, igual. Yo opino que va incluso, no mejor, sino a peor. ¿Lleva usted mucho tiempo en paro? Más de cuatro años. ¿Y no ha encontrado ningún contrato por las Administraciones Públicas? Ninguno. Mucho promete de que va a dar mucho trabajo y todo. Pero, en mi opinión, va la cosa de mal en peor aún. El señor Rao hoy dice que estamos saliendo de la crisis. ¿Qué opina usted al respecto? Yo que no hay un duro. Que no hay un duro y estamos pasando hasta hambre. ¿Qué quiere que le diga yo? Vale, muchas gracias. Mire usted, el presidente ha dicho que el crecimiento ha venido para quedarse y que estamos saliendo de la crisis. ¿Qué opina usted? Yo porque no, que es mentira todo. Padre, está pasando de la crisis ese hombre, de caballero. Porque aquí nosotros lo que hacemos más gente es la final de demanda, pidiendo desempleo, pidiendo de todo. Porque es que no hay trabajo. Resulta que yo escucho muchas de las noticias, dicen que sí, que va creciendo la demanda de trabajo, que crece en todo, disminuye el paro. Pero yo veo que no. Al revés, ahí vemos un montón de gente, incluso ahí pasa desempleo y tres horas perdidas ahí para nada. Y el paro pues va para abajo. Ha habido un crecimiento, sí señor, un crecimiento que ha habido, pero ha sido cuando en esta época de verano, que ha habido muchas contrataciones por el sistema de la playa, de los seringuitos. La campaña que ha habido de Melogotón, se ha acabado las campañitas que ha durado 40 días. Se ha acabado el trabajo, señor. ¿Lleva usted mucho tiempo en paro? Pues llevo yo ya en el paro cuatro años, que llevo. Cuatro años y algo. Ya que he trabajado unos días, que he trabajado, entonces ahora vengo otra vez a pasar paro. Que vuelvo a venir. ¿Y ha conseguido usted alguna vez algún contrato por aquí? Ningún contrato, ninguno. Porque es que no hay trabajo. ¿Quién le va a ofrecer a una persona un contrato de trabajo, cómo están las cosas? Incluso ellos lo que tienen que pagar por tener una persona. Y si lo encuentras un contrato, te pagan muy poquito también. Te pagan por bajo precio. Y le dan 40 euros, 30 euros, todo lo más, por día también. ¿Usted que ha trabajado en el campo, ha notado alguna diferencia en cómo estaban las cosas antes? Sí que se ha notado y bastante, un 100% que se ha notado. Se ha notado en el tema de que antes iba trabajando a jornar, que iba. Y ahora si quiere trabajar usted, tiene que ir por cuenta y correr mucho más que antes. Antes iba un poquito más tranquilo, más desahogado, la faena bien esa. Y ahora tiene que ir por cuenta y ganando la mitad. Y si va otra cosa y tú una, pues usted tiene que poner su escalera también. Tiene que poner, en vez de ponerle a la empresa, al empresario, lo tiene que poner el trabajador, una escalera. Todas las cosas esas se han notado. ¿Cree que estamos saliendo de la crisis, como dice el presidente? Que va, hombre, mentira. Nada más que quedarse una vuelta por ahí arriba. A mi lado, hasta tu lleno. ¿Tú llevas mucho tiempo en paro? Yo te era. ¿Y ha encontrado algún contrato aquí? Nada. Y en Cermona menos. A mí que nada. O sea, las cosas son iguales. ¿Cree usted que estamos saliendo de la crisis, como dice el presidente? Yo creo que no. Sinceramente creo que no. ¿Se encuentra usted en situación de desempleo? Pues no, afortunadamente no. Afortunadamente estoy trabajando. ¿Cree usted que estamos saliendo de la crisis, como dice el señor presidente? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si esto lo tiene que ir todavía, peor. ¿Se encuentra usted en paro? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues ahora es cuestión de una semana. Que empecé, vamos, que acabé de trabajar. Estuve trabajando en el PED. Pero ya está. ¿Ha conseguido usted algún contrato a través de aquí, de la administración? No. Que no, que no lleva razón. Que el trabajo no se mueve. Y menos en el sitio donde yo trabajo, la construcción, que está muy mal. ¿Ya ha usted mucho tiempo en paro? Yo, hombre, mucho tiempo no, porque yo estoy teniendo suerte. Pero lo que pasa es que yo he trabajado cuatro días, me voy a trabajar paro. Ahora mismo vengo para solicitar otra vez la ayuda. Porque he estado cuatro días trabajando, pero que está la cosa muy mala, que no se mueve. ¿Ha salido usted alguna vez algún contrato a través de la administración? De la administración pública nunca. A mí todos los contratos que me salen es por los contactos que yo tengo, por la gente que yo conozco. O bien sus contratistas, o bien gente que se dedica a la construcción. Pero por la administración nunca me ha salido ningún contrato. Nunca. Tengo 51 años y no me ha salido nunca un contrato. Por la administración pública. Aunque así le puedo decir eso, de que la cosa sigue exactamente igual. Por lo menos en el gremio mío. Vale, pues muchas gracias. Venga, hasta luego. Hemos estado aquí en la puerta de la oficina de empleo de Carmona. Hemos preguntado a los ciudadanos su opinión sobre la salida de la crisis. Que su opinión en la mayoría es que no estamos saliendo. Muchas gracias. 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 Gracias.